Listo, bueno, saludamos a Fabián. Fabián, bienvenido a Estrategia, a gusto saludarlo. Placer estar aquí en Estrategia, como siempre, muy agradecido con ustedes. Bueno, ¿cómo le ha ido en estos meses de campaña que ya estamos a punto de finalizarla, Fabián? No, pues muy bien, la gente ha sido muy receptiva en los barrios, en las veredas de Zipaquirá. Hemos hecho un trabajo llegando hogar por hogar, tocando las puertas para entregar nuestro plan de gobierno y muy esperanzados que este domingo las cosas salgan de la mejor manera. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha tenido que vivir también en estos meses de campaña? Bueno, pues esto no es fácil, pero creo que lo más difícil es todas esas cosas que inventan todos los días, lo que sacan en las redes sociales para dañarle a uno la vida pública y la tranquilidad de nuestras familias. Yo, eso, si no es algo muy negativo y difícil, pero tenemos que sopesar eso, sacar las cosas adelante y gracias a Dios todo nos ha salido bien. En su recorrido, ¿cómo percibe a la gente? ¿La gente sí continúa creyendo todavía en política o hay escepticismo? No, siempre hay escepticismo. La política en Colombia hoy ha generado una cierta contención de muchos ciudadanos, pero también muy contentos porque aquí en nuestra sede, en las reuniones, ha asistido un gran número de personas siempre muy motivados a conocer nuestros planteamientos y Dios quiera que así sea y que se refleje el domingo, día de las elecciones. Bueno, estos días previos a las elecciones, al 29, ¿a qué los está dedicando? Bueno, me he estado dedicando a conversar con líderes de Zipaquirá que han visto que este es el mejor camino, que no estaban, que están llegando y también a saludar a las personas, a caminar nuestra ciudad de una manera muy tranquila. Hoy estuve tomando cumis y tortica en la familia Algarra, aquí muy cerca donde era Telecom, en el centro de Zipaquirá. Y bueno, de manera muy tranquila, caminar las calles, a recorrer también las veredas. Eso es lo que hemos venido haciendo en estos últimos días y pedirle mucho a Dios, encomendarnos siempre a Él para que todo nos vaya bien. Muy bien, bueno, finalmente el mensaje para toda la comunidad, para que le acompañen a este 29 con el voto. Bueno, el mensaje para los zipaquireños es que para nosotros es muy importante que salgan a votar este próximo domingo, que lo hagan por este camino, el de creer, proteger y avanzar, que este sin lugar a dudas ha sido un camino no de hace 15 días, sino de hace muchos años, que siempre hemos estado con la gente de manera cercana y lo vamos a seguir haciendo, Dios mediante a partir del 1 de enero del próximo año hasta el año 2027. Y esperamos poder contar con el apoyo de cada uno de ustedes, de sus familias, los vecinos, amigos, para la consolidación de un nuevo gobierno que traerá, sin lugar a dudas, proyectos muy importantes y beneficiosos para los ciudadanos que tanto esperan un alcalde cercano a la gente. Pues mucha suerte y muy amable por estas notas. Gracias, Alfonso, a usted y a todos los seguidores de Estrategia, de verdad, muchas gracias.